Valledupar Fútbol Club recibe a Boca Juniors por la ida en la segunda fase de la Copa Big Play. Este miércoles 14 de abril, Valledupar Fútbol Club jugará como local ante Boca Juniors por la ida de la segunda fase de la Copa Big Play en el estadio Armando Maestre Paballó. El compromiso será a las 5 y 30 de la tarde y será transmitido por Wynn Sports. La vuelta será en Cali el miércoles 21 de abril. La práctica de hoy, que fue la última previa al compromiso, se realizó en el Polideportivo MS Construcciones, en donde el cuerpo técnico encabezado por el profesor John Bodmer definió los 18 convocados. Para este encuentro fueron convocados jugadores juveniles, además del arquero Juan Uribe, que tiene 21 años, Juan David Hoyos, volante de 17 años, Juan Pablo Muñoz, volante de 17 años, Andrés Alazar Extremo, 18 años, Joyner Rodríguez, volante de 18 años, Sebastián Sierra Arquero, nacido en Cincelejo de 19 años, quien viene trabajando con el grupo profesional. Ángel Bonilla vuelve a ser llamado para un partido luego de dos meses en los que estuvo alejado por una lesión muscular. Quedan convocados Juan Uribe, Jane Botero, Cristian Moya, Janner Ordóñez, Tomás Velásquez, Juan David Hoyos, Saramis Rodríguez, Nelson Palacio, Andrés Alazar, Carlos Soñate, Eric Moreno, Sebastián Sierra, Ángel Bonilla, Johan Restrepo, Joyner Rodríguez, Jarlín Ramírez, Andrés Padilla y Juan Pablo Muñoz.